El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién te veré? Él es la potableza de mi vida, potra de salvación. Alhumbró su justicia sobre mí, su derrota usó mis pies. Mi cabeza levantó y se venimos abriendo, alabanza a su nombre cantaré. Alhumbró su justicia sobre mí, alabanza a su nombre cantaré. Aunque el hierba se levante, aunque todos me apoyaré, confiaré en ti. Si confiaré en ti, estaré confiado en ti. Señor, escucha, Señor, la voz en mi clamor. En ti confiaré, tu rostro usaré. En ti confiaré, tu rostro usaré. En ti confiaré, tu rostro usaré. Salud de goce, mi rap de unabsa a su nombre cantaré. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días